qué pasa sosis bueno pues aquí estamos en un nuevo vídeo de mi canal de youtube y nada empiezo este vídeo con muchísima ilusión porque hoy hemos ido a correr como casi cada día hemos hecho una serie de 5000 en su vida de acuerdo y cuando llegó llegamos mi casa de los padres de tati me encontró que su madre había hecho reviros que el reviros como las migas andaluzas de allí en españa de acuerdo entonces a mí las migas andaluces me recuerdan muchísimo a mi abuela para descanse y nada pues mira es que como veis son idénticamente iguales y para los que no sepáis lo que son las migas hay las migas andaluzas que son estas que son agua y harina y dale que te pego dale que te pego en la olla una olla como ésta remenar 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 hasta que quede esa textura de migas y después están las migas no sé si son asturianas o más del norte como si queramos que son las que sí que llevan las migas de pan perdón hay las migas de harina las migas de pan que las migas de pan ya llevan chorizo y son así más roja veis que mi cara de ilusión de coño me ha recordado a mi abuela muchísimo y que la abuela que quería muchísimo y nada pues a seguir con el vídeo vamos a bueno y otro día aquí me he hecho un batido recovery que lleva a lo mejor lleva un tercio de yogur de fresa un tercio de leche entera y un tercio de agua un día y haré un día en mi dieta como si dijéramos aquí en en paraguay de acuerdo más o menos como lo que como al día a día así que ya seguimos la señora cigarra normalmente no se dejan ahora lo voy a soltar está aline de coña lo pillé esto es guinea veis que normalmente no se dejan ver fácilmente esto se llama guinea y es un alvecid de estrés que lo han domesticado bueno bueno de aquí hoy tenemos comida familiar y aquí un cochinillo al fuego abierto en canado el número 2 señor maro el número 2 señor maro el número 2 señor maro bueno pues esto es un partido de la liga no sé no sé qué liga es San Isidro contra Iribucoa que es el de verde y blanco a ver si marcan mira gol acaba de marcar el equipo de hermano de Tati y lo sorprendente es que es un fútbol súper honesto súper honesto que se dan castañas a muerte y nadie se queja si pita al árbitro nadie se queja al árbitro se dan una patada nos pita falta y se levantan rápido y ya está que eso allí en españa vamos unos cuentistas todo aquí hay un porrón de gente a lo mejor aquí hay mil personas no sé cuántas personas lo que sí que llama mucho la atención es que aquí la gente se trae su propia silla para sentarse el número de personas el número 1 el número 2 el número 3 ¿Qué pasa Sosis? Bueno pues aquí estamos que hemos venido a pasar unos días por Asunción y bueno iré grabando cosillas ahora pondré imágenes del mercado 4 que no sé porque se llama mercado 4, es un mercado por allí las pradas están muy juntas y que bueno está muy cerrado una típica galería de esas, ¿de acuerdo? pues venga, adentro imágenes Bueno, os voy contando curiosidades, ¿de acuerdo? aquí me he fijado tanto en la zona más rural que donde viven los padres de Tati y aquí en Asunción me atrevería a decir que el 70% de los coches son Toyota, ¿de acuerdo? entonces le he preguntado al taxista y me ha dicho que son los coches más baratos, que los repuestos están más baratos y que bueno en realidad son es marca japonesa que tiene buen motor y también tengo un Toyota Corolla de 2007 creo y bueno es verdad que Toyota pues tiene un buen motor que en principio nunca tiene pocas averías y bueno pues es un dato curioso aquí en Paraguay que os hago saber otro dato que dije en otro vídeo que me equivoqué, bueno o me lo corrigieron creo que un paraguayo es que dije que aquí en Paraguay siempre acompañaban con yuca pero también es verdad que me dijeron que por ejemplo en la Asunción pues es más normal acompañar entre semana con pan con el pan que os enseñé y el fin de semana pues sí que es más es más normal tomar yuca bueno así que podemos decir que de medida se toma pan y yuca para acompañar las comidas bueno por aquí estamos al lado del río ¿cómo se llamaba? o Manduvira o Tabicuaru no sé no sé cuál es porque pone dos carteles o a lo mejor son dos ríos que se juntan o algo así y hacen como una especie de manifestación y bueno aquí los parques bueno hay chabolas y todo vamos a ver el río aquí están los caballos la policía montada por si los de la manifestación la lían bueno hay un tinglado de policías que flipas a lo mejor hay dos mil policías esperando la guerra sabes estamos yendo por no sé dónde y os estoy enseñando no sé qué así de claro bueno a ver Asunción como está no tiene mucho recorrido o muchas cosas bonitas para ver como el que dice pues hay un cerro que iremos mañana corriendo allí que es más el centro donde hay más algún rascacielos cosas así hay la parte pobre que también lo grabaré mañana cuando vayamos a correr que he ido yo solo así que pasa el río hay el puerto pues para correr así más llanito y bueno hay pues diferencias el centro más pijo más caro más nuevo después hay el extra radio que pues incluso dentro de la ciudad pues que es más pobre o más dejado o más antiguado llámalo como quieras y nada como veis aquí está al lado de la ciudad pues está el río que pasa esto de allí bueno más yo creo que está más para allá atrás pues es como un puerto fluvial mañana o pasado mañana vendremos a correr porque a mí me llevo mucho tiempo sin correr el llano llevo unas dos semanas e intentaré venir aquí que es como no pues como conozcáis Tarragona pues el faro de Tarragona o así pues es bastante llano y creo que da para hacer un 5.000 ah y también deciros que nos hemos apuntado a una carrera que la señorita pone pone mala cara el día 11 creo sí el día 11 a un 7.000 y el día 18 a una media maratón en encarnación que nos han dicho que en encarnación que es a la otra punta del país más al este pues las cosas son más hay cosas más bonitas para ver durante el viaje también veremos bastantes balnearios que le llaman a los charcos de ríos cosas así los arroyos que aquí le llaman balnearios y bueno y sitios más chulos que hemos buscado lo típico que buscas por google y que te dicen de acuerdo así que nada seguimos enseñando Asunción ¿qué pasa? ahora estamos en el centro comercial mariscal bueno ahora es la parte más rica entre comillas de Asunción y bueno cambia totalmente la historia el asfalto ya tiene más buena calidad bueno es un centro comercial un poco con cara y ojos hablando hablando de la actualidad nosotros para desplazarnos por aquí por Asunción primero queríamos alquilar un coche pero bueno era era muy caro entonces nos dijeron que había una aplicación como el Uber y aquí se llama Bolt y es súper barato a lo mejor trayectos de 20 minutos así y nos cuestan al cambio dos euros y medio tres euros y medio como mucho y está súper bien porque te recogen donde dices bueno rollo uber también nos han dicho que el asfalto está tan mal porque compran el gobierno supongo que va por zonas porque aquí el asfalto está bastante bien nos han dicho que a lo mejor en zonas más pobres o menos interesante compran el asfalto es peor y claro con la temperatura que hay aquí que ahora estamos a yo que sé son las 7 de la tarde y estamos a a 32 grados o así una sensación térmica de 35 aproximadamente y claro el asfalto pues sufre y al cabo de un año o dos pues ya se empieza a agrietar y todo eso entonces pues eso es una variedad de plantas que se le dice aquí en mi país mírame y no me toquéis mírame y no me toquéis tiene un montón de espinas y no es un arroz en el cerro lambaré bueno desde aquí se ve asunción la parte que está todo tapado de árboles no se ve del todo bien desde aquí es el punto que se ve mejor más o menos se puede apreciar aquí a contraluz bueno ya veis que incluso la ciudad es bastante verde así que para allí al fondo que es más el centro o la parte más nueva diría es más menos verde pero en comparación a otras ciudades por ejemplo de europa es que está bueno esto todo el país todo el país está verde desde aquí se ve un poco mejor la parte del río y aquí hay más a otra parte del río son más las chabolas y todo eso y como más cerca del río es más diremos la parte más pobre como dijéramos y donde están más las chabolas y desde aquí se ve mejor el río que la otra parte del río ya es brasil si no me equivoco de esta frontera y nada mañana iremos allí a esa parte que es donde está el puerto fluvial que allí sí que es más llano y se pueda correr mejor aquí estamos en el parque de Ñuhuazú uno de los pulmones principales de Asunción y un dato característico en la mayoría de tiendas o entradas de cualquier sitio aquí tienes que lavar las manos hay un barril de petróleo o lo que sea entonces le ponen un grifo con jabón y te lavas las manos y el parque este pues es un parque muy verde evidentemente y lo bueno para los deportistas que siempre miro siempre tiro siempre barro para casa pues tiene así como una pista de atletismo bueno pues es asfalto y te va marcando las distancias supongo que debe empezar por allí no sé queríamos venir a correr pero el apartamento donde estábamos esta noche estaba muy lejos ya hemos cogido otro más cerca y mañana pues iremos a correr por aquí o por el puerto ya decidiremos y mirad este árbol está por las calles también depende de los barrios de Asunción y es como un fruto bueno no es como una fruta y yo lo he dicho a Tati que se parece a los cuques de seda en catalán los gusanos de seda antes de que hagan la antes de que hagan la papayona en castellano la mariposa perdón y estaba bastante dulce a mí solo por la vista no me entra pero bueno son cosas de pues y es 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 comestible y bueno dice Tati que es bastante bueno y dulce mirad aquí está la la Lance Armstrong de Paraguay dopándose con la fruta esa que no me acuerdo cómo se dice cómo se llamaba inga inga y haciendo extensión de cuádriceps bueno la extensión de rodillas eso sí aquí aquí sales a andar ni que sea andar y si te pesas antes de salir de casa vas a andar una hora te digo yo que pierdes un kilo y medio solo de sudor madre mía y suerte que hace un poco de aire porque aquí pone ahora estamos a las 12 del medio día pone 33 34 grados sensación térmica de 38 imaginaros pero que cuando está así con nubes que parece que va a llover sube mucho la humedad y ni que haga así airecillo es terrible aquí también llueve como veis cuando llueve llueve bien ya no sé si se ve en la imagen pero aquí salen unos caracoles que yo he flipado pensaba que eran de mentira al principio después cuando deje de llover fuerte me acerco ya veréis eso de allí me parecen champiñones son caracoles como como mi dedo así así es mi mano o dos dedos míos de largo más y de ancho que como ha dejado de llover ya se esconden ahí abajo tienes pues eso sí bueno pues aquí estamos en el zoológico y en el jardín botánico de asunción es hiper mega grande y bueno creíamos que era uno de los sitios para ver y bueno aquí hay una destruz y bueno espero que iremos enseñando bastante así que espero que os guste bueno por aquí hay papagallos que creo que se llaman así papagallos que son como loros gigantes voy a intentar hacer zoom pero yo creo que sí que se verá esto es la zona de cría aquí hay un búho aquí hay un monito bueno aquí deben ser pequeños y después ya los deben soltar por aquí por el parque más grande el hipopótamo aquí está el tigre de vengala a ver si se acerca un pelín más este no se acerca más este está aquí roque madre mía esto te coges en la reja y te revienta por dentro ahí hay bicharraco hay cuatro tigres a ver a mí es que no es que me entusiasme mucho los zoológicos más que nada porque la ideología está de tener animales un poco encerrados pues no me mola pero bueno nunca he ido a uno bueno si fui al de barcelona cuando tenía mejor cuatro o cinco años pues ya no me acuerdo y bueno ya que estábamos aquí pues aprovechamos aquí está el jaguar otro bicharraco este debe correr más que el tigre esto es un puma puma esto no están bien alimentados al menos están regordetes aquí hay dos más que pasa que pasa que pasa el problema de aquí es que está lleno de mosquitos me están linchando que flipas estos son de la familia aguiluchos a las largas águila guacamayos rojos de antes aquí están ahí hay un amarillo como comen un hurón una fura en catalán en porrera había un chico antes que tenía una un gato montés tengo la mano y las piernas llenas de sangre los putos mosquitos me están acribillando ahí está el otro hipopótamo que está durmiendo en el barro daрей aquí está el pato criollo que es esto de aquí Tortuga acuática, pato marruecos, aquí un cocodrilo o un caimán. Caimán creo que es. Y allí están haciendo la fiesta. No, es un yacaré negro. Yacaré negro. Allí hay un montón. Están haciendo la fiesta ahora. Bueno, buscando el sol. Buenas sosis, por hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis que ha sido un poco de todo. Espero que os guste el próximo. El próximo seguramente será un poco la vida sobre el campo rural en Paraguay. Y el tipo de plantas que tienen allí. Los padres de Tati, ¿de acuerdo? Los tipos de plantas frutales y para comer, para que me entendáis. ¿De acuerdo? Así que... Gas. ¡Gracias. ¿De acuerdo?